Hola, amigos de TV Cúcuta, saludo cordial, estamos en vivo desde el municipio de Los Patios, en la calle 10, ya muy cerca del sector de Tierra Linda, en la avenida 10, donde acaba de terminar un impresionante, acaba de pasar un impresionante accidente de tránsito, mucha atención, aparece la camioneta de un contratista de centrales eléctricas de Norte de Santander, que aún está atrapado, cuando chocó por la parte de atrás de un camión de carga, quedando prácticamente incrustado. Vemos lágrimas en la cara de algunos de los trabajadores de centrales eléctricas, le pide a las autoridades, se le pide a las autoridades que lleguen rápido, están esperando la ambulancia, están consternados los trabajadores, los contratistas de centrales, una tragedia se está presentando acá, todavía hay personas dentro de la camioneta, están muy malas condiciones, nos dicen, no queremos acercarnos por respeto, sin embargo, momentos de tensión en esta emergencia que se acaba de presentar aquí, mucha atención, la gente de centrales está pidiendo campo, ya llegó la ambulancia, el sistema de ambulancias, fuerte emergencia, repetimos, hace 10 minutos acá, en la avenida 10 de los Patios, esta camioneta de un contratista de centrales eléctricas, el contratista de centrales eléctricas acaba de impactar en la parte de atrás de un camión de carga, quedando incrustado, el hombre está en muy malas condiciones. Hay desesperación, hay tristeza, de parte de momentos de tensión, los trabajadores de centrales hacen un cordón humano para que la gente no se acerque, van a sacar al herido que está en muy malas condiciones, incrustado en esta camioneta, repetimos, de un contratista de centrales. Ya está la ambulancia lista y aquí están revisando los organismos de emergencia con algunos compañeros, al parecer del conductor, tratando de sacarlo del vehículo. Impresionante accidente, vemos también que no funcionó el airbag del carro, no se le ve esta camioneta, estamos en vivo. Hemos visto las caras de algunos compañeros del contratista de centrales, de muchachos llorando con la mano en la cabeza. Y en este momento bloqueada la avenida 10, estaba cerrada por este accidente, repetimos, impresionante colisión. Miren ustedes cómo la camioneta quedó incrustada, la parte izquierda de la camioneta quedó incrustada en este camión de carga, ya llegando al semáforo del hospital del municipio de Los Patios. Esta es la avenida 10 del municipio de Los Patios. Estamos en el sector de San Nicolás, en Los Patios. Continúan las labores, no se espera también el apoyo del cuerpo de bomberos de Los Patios para poder hacer la extracción del herido. Las latas retorcidas y estas imágenes complicadas que se ven a esta hora de la tarde. Impresionante accidente de tránsito. Miren ustedes cómo la camioneta quedó incrustada más de metro y medio en el camión de carga, sobre todo en el lado del conductor. Los compañeros del trabajador siguen con los ojos llorosos, los compañeros del trabajador siguen desesperados, muy preocupados. Hemos visto lágrimas en los compañeros de centrales que acaban de armar una cinta. Estamos en vivo y en directo. Llegó la policía metropolitana, la policía de Los Patios, lista la ambulancia. Ya se completan más de cinco minutos, hay desesperación. Más de cinco minutos en la posibilidad de sacar el herido. Creemos que tiene que ser con algunas herramientas de emergencia que poseen el cuerpo de bomberos de Los Patios. Los paramédicos están mirando la forma de acomodar el herido para poderlo sacar hacia la camilla. Ya la ambulancia está cerca. Acá esto pasó aproximadamente hace 30 minutos. El transmóvil de TV Cúcuta venía sobre la vía, venía pasando rumbo hacia la vía Pamplona. Cuando en la vía Patios hacia Cúcuta se observa esta impresionante colisión. Repetimos, esta camioneta chocó por detrás este camión de carga, quedando prácticamente incrustada. Aún con la ayuda de algunos compañeros de contratistas de centrales eléctricas y algunos miembros del equipo de emergencia. ¿Sigue la emergencia aquí en violación? ¿Se vio el accidente? Está complicada la situación, aún se espera que haya la extracción del herido, expectativa y seguimos viendo la cara de desesperación de los compañeros. Se trata de una camioneta contratista de centrales eléctricas, dice expansión y reposición. De centrales eléctricas, consternados los trabajadores de la empresa, estos contratistas. Hay uno de ellos subido en el capó del carro, con los pies adentro de la cabina, tratando de ayudar y coordinar la salida. Coordinando la salida del herido, junto con los paramédicos que acaban de llegar. Esta ambulancia está lista hace 10 minutos. Se espera el momento, creemos que se están esperando algunas herramientas por parte del Cuerpo de Bomberos. Estamos en vivo a través de TV Cúcuta y TV Cúcuta Plus, desde el municipio de Los Patios, a la altura del barrio San Nicolás. La vía, por supuesto, taponada. La vía taponada y un tranco monumental en la vía Cúcuta, sentido... La vía Los Patios hacia Cúcuta. Se están desviando los carros por el sector de San Nicolás. Esta cantidad de curiosos que han llegado acá. Una verdadera tragedia que se está viviendo en este momento con este accidente de tránsito. Miren, estamos a... Menos de 50 metros, o a 50 metros del semáforo principal del municipio, que es a la altura del hospital de Los Patios. Y les vamos a mostrar un poquito las características de este accidente. Impresionante colisión. La policía sacando a los curiosos que estaban en este lado. Y miren ustedes. Impresionante colisión. Los compañeros del conductor desprendieron el vidrio panorámico. Se ve el conductor de camiseta blanca en malas condiciones. Y los grupos paramédicos preparando la extracción del herido. Llama la atención también que no hemos visto. No se ven rasgos. Ahí llegaron los bomberos. Atención, no se ven rasgos del airbag que haya funcionado. Un choque de frente contra el camión. Atención que llegan los bomberos. Estábamos hablando de la... Importante la presencia de los bomberos con su equipo mecánico. Las prensas mecánicas, hidráulicas. Hidráulicas para poder levantar las latas. Miren ustedes. Impresionante. Hemos retirado un poco como quiera que se puede entorpecer la labor de los organismos de emergencia. Estamos en vivo. Esta es la avenida 10 de los patios. Repetimos hace 30 minutos un impresionante accidente. De una camioneta de platón blanca. Donde venían algunos contratistas. Empleados de centrales eléctricas del norte de Santander. Colisionó fuertemente por la parte de atrás. Recuerden que la avenida 10 es una avenida rápida. Se espera el resultado de las investigaciones. De qué pasó en el accidente de tránsito. Pero se ve que la camioneta colisionó con la parte de atrás de este camión de carga. Nos acaban de confirmar la gente del cuerpo de bomberos que el conductor falleció. Por eso las lágrimas, la tristeza de sus compañeros. Escenas de dolor, llanto de sus propios compañeros a esta hora. Se enteran de la noticia. No hay nada que hacer. Es un camión. Escuchen esto. Es el conductor del camión. ¿Qué es lo que está mostrándole? Es el carro parado para tener. Yo no sé. Ya que estoy enviando mucho a mi freno. Que me está riendo eso. Antonio. Cambiando la freno. Llevan a uno de los... Creemos que es el copiloto. Lo llevan a la ambulancia para hacerle la revisión. Cuando... Cuando... Cuando cierran... Cuando cubren el cuerpo con una camiseta de centrales eléctricas. De uno de los contratistas. Cubren la cara. Del herido. Y miren ustedes. Este señor que está acá. Es el conductor del camión. Que lo escuchamos decir. Que sintió fue el estruendo. Estamos escuchando al conductor. Dándole el reporte a su jefe. Y venía llegando aquí al semáforo. Y la camioneta... Me llegó por la parte de atrás. Yo cuando sentí fue el... El impacto. El conductor del camión le está explicando lo que pasó. Está esperando lo que pasó. Está contando lo que pasó a su jefe. Está muy nervioso. Entendemos. Está llorando también. Él no tiene la culpa. Y está dando el reporte a su empresa. Está hablando de la accidentalidad. Que este conductor profesional. El conductor del camión. Se encontró hoy en Colombia. En Santander. Dicen que en Río Negro. También acaba de presenciar. Un accidente. Donde murieron cuatro personas. Y aquí. Un vehículo. Un vehículo. Un vehículo. Estamos en vivo. Esa es la situación. Ya se confirma la muerte del conductor. Las lágrimas de sus compañeros. Parece que ha llegado uno de los hijos. Estamos en vivo. Este es el conductor. Claro. Estamos en vivo. Están viendo en pantalla. Están viendo en pantalla. Están viendo en pantalla. Va a salir la volancia. Están viendo en pantalla. Bien. Estamos acá desde la avenida de los... 10 de los Patios. Avenida principal. Está con el balance de este fatal accidente. Triste noticia. Donde vemos a la familia de CEN-CPM. Desconsolada. Muchos contratistas llorando. O sea. Ha muerto en este accidente de tránsito. Conductor de esta camioneta. Blanca. Estaba el semáforo en rojo o con... Estaba la cola de carros. No, no. Estaba en rojo y yo venía suave. Estaba ahí cuando sentimos el impacto una vez. Ese es el soper que llora. Sin tener la culpa. Llora. Al conocer el resultado del accidente. Repetimos. Hace más de 30 minutos. Este vehículo blanco. Tipo camioneta. Un contratista de centrales eléctricas. Colisionó. Por la parte de atrás de este camión de carga. Dejando como saldo una persona muerta. Es el... Se trata del conductor de este vehículo. Vemos también y seguimos insistiendo en el tema. No vemos el airbag. El airbag no funcionó. Es como si el airbag no... También y obviamente en esa colisión en frente. Llegó la ambulancia y hace pocos minutos se confirma el deceso del conductor. Inmediatamente la cara de tristeza, las lágrimas en los compañeros del contratista de SENS. Que ellos mismos acordonaron con sus equipos la zona. Y estuvieron pendientes para la extracción del herido. Situación que ya no se da porque el conductor acaba de morir producto del fuerte impacto. Miren ustedes, más de metro y medio de la punta de la camioneta colisionó de frente contra este camión de carga que venía del interior del país. Prácticamente la camioneta quedó incrustada. Es una camioneta de expansión y reposición. Un contratista de expansión de redes de SENS EPM. Sus compañeros lloran desconsolados. Atención. Trataron de colaborar en la extracción del herido. Y entendemos la cara de tristeza de ellos. Llega el cuerpo de bomberos. Atención conductores que hay un... Que hay un trancón grandísimo en la avenida 10. Los carros se están desviando por el barrio San Nicolás. Abstenerse de pasar en sentido Patios, Cúcuta, por este accidente que ya completa más de 45 minutos. Y deja este resultado esta persona muerta, contratista, de centrales eléctricas. Vemos las lágrimas. Vemos las lágrimas. De los compañeros. La gente no colabora. Detrás, siempre detrás de cada accidente. Hay que colaborar con las autoridades. Muchas veces los curiosos obstruyen la labor de los organismos de emergencia y de seguridad. Sigue el... Esta escena de mucha tristeza. El impacto dejó gravemente herido al conductor. Sus compañeros rompieron el panorámico. Trataron de entrar para hacer la extracción del herido. Fue complicada la extracción. Esperaron la llegada del cuerpo de bomberos con algunos equipos hidráulicos, pero el herido no aguantó y acaba de fallecer. Al parecer el que ven en pantalla es uno de sus familiares, al parecer. Lloran los compañeros de CEN, CPM. Ellos mismos pusieron la cinta, acordonaron la zona. En esta escena triste que se da hoy en el municipio de Los Patios. El conductor del camión también sobre las lágrimas al enterarse de lo que pasó. Ustedes escucharon en vivo el reporte que le dio a su propio jefe aquí en exclusiva a través de TV Cúcuta. Ya se acerca el carro de bomberos. No sabemos, van a ayudar con sus equipos mecánicos para poder hacer la extracción del cuerpo ahora ante la magnitud del choque incrustado. Totalmente quedó este vehículo. Camioneta en la parte de atrás de este camión. Este camión de carga. Escucharon como el conductor del camión aseguraba, consternado, llorando, que había presenciado un accidente con cuatro muertos en una vía de Santander. Viene del interior del país él y hoy se le presenta ahora esta situación. Está en shock. Acaba de llegar el funcionario de tránsito del municipio de Los Patios. Están organizando, hay algunos muchachos que venían, que venían en la camioneta. Bueno, esta es la situación y siguen llegando personas. El impacto fue grande. Todavía está el cuerpo del conductor dentro de la camioneta. Y los organismos de emergencia, también los compañeros de la víctima, pues le piden a la gente que no se acerquen. No se dejen trabajar a los organismos de emergencia. Va a tener que abrir la camioneta con equipos hidráulicos mecánicos para poder hacer la extracción del cuerpo. Impresionante, impresionante choque aquí en el municipio de Los Patios. Esta es la información que podemos entregar aquí desde el municipio de Los Patios, avenida principal, que aún continúa bloqueada. Miren conductores cómo se desvían por el barrio San Nicolás de Los Patios para salir en el semáforo del hospital o más hacia el sur de la ciudad. Ha muerto un funcionario externo, contratista de SENS, a manos de este accidente de tránsito impresionante, como lo pueden ver. Esta es la información que podemos registrar a esta hora. Se está esperando que el cuerpo de bomberos ayude en la extracción del cuerpo ya, como les dijimos. Y esperar también los resultados de las investigaciones. TV Cúcuta, el canal de la frontera, desde Los Patios, norte de Santander. Miren ustedes cómo lloran sus compañeros desconsolados por la muerte de este conductor. Esperamos las investigaciones del caso. Ha colisionado fuertemente, quedando incrustado con ese camión de carga. En estos momentos, cantidad de curiosos, un trancón gigante en el municipio de Los Patios. Y familiares y compañeros del conductor fallecido esperan herramientas para hacer la extracción del cuerpo. Con la manera en que quedó incrustado en las latas del vehículo. Información en exclusiva de TV Cúcuta, el canal de la frontera, desde el municipio de Los Patios.